¿Qué es el tratamiento de la licitación pública? En esta instancia está, ya se ha remitido la resolución y debemos quedar a la espera de que el Consejo la apruebe en la próxima sesión. La instancia, una vez que esté aprobada por el Consejo Deliberante, la empresa está en plena capacidad de poner en funcionamiento, de traer los colectivos que van a estar en funcionamiento en la ciudad. Ellos solicitaron 15 días a partir de la aprobación y de la firma del contrato. Bien, la idea es que por ahí en octubre esté funcionando, ¿no? Sí, claramente, sí, en la idea. De hecho, fue una de las cuestiones que se evaluó al momento y la disponibilidad de la empresa a la disposición fue la toma de los choferes que habían quedado sin trabajo a partir del cierre de las dos empresas prestatarias anteriores. Cada una de las empresas que se presenta hizo en su momento en función de un esquema de mínima que había sido la licitación pública y de una propuesta de un diagrama que se presentó a mediados de junio por parte del Ejecutivo Municipal. Ellos hicieron las distintas propuestas. En este caso se conceden tres líneas donde también, en el caso del Grupo Seferiño, mostró la disponibilidad de ampliar a futuros en el caso de que se habiliten los terrenos del Valle Chico o la posibilidad de ir hasta la universidad cuando el servicio, cuando la universidad vuelva a la presencialidad. Son cuestiones que se evaluaron, al igual que la posible toma de choferes, como parte de la oferta de cada una de las empresas. Son 36 meses. Termina el periodo de esta gestión más seis meses como para que la gestión entrante tenga el tiempo de definir si vuelve a hacer una convocatoria, si extiende la adjudicación conforme a la decisión política de ese momento. En realidad fue la propuesta que más convenció. Se evaluaron comparativamente las distintas alternativas y, bueno, por el tipo de oferta que se hizo fue la que más cerraba las necesidades de requerimientos del municipio y de la comunidad. Sí, claro, es un servicio que es fundamental para la comunidad, que son muchos los vecinos de nuestra ciudad que utilizan este servicio. Entonces requería de una urgente solución, más allá de que los tiempos nos hubiesen gustado que tengan un poco más de celeridad, pero bueno, se trataban de contemplar y de no omitir pasos que pudieran, de alguna manera, dilatar aún más el inicio del servicio.